El político, esperábamos la decisión de Acción Popular, ha tomado una decisión porque ha expulsado al congresista Darwin Espinosa del partido. Precisamente tenemos ahí la resolución de la primera sala del Tribunal Nacional de Disciplina, que dice lo siguiente, mediante la presente, los miembros de la primera sala Tribunal Nacional de Disciplina ponen en su conocimiento esta resolución, mediante la cual resuelven expulsar del partido político Acción Popular al correligionario congresista Don Jaec Darwin Espinosa Vargas por la transgresión de normas estatutarias, reglamentarias y el código de ética. ¿Hubo alguna reacción del congresista Darwin Espinosa, Álvaro, tras esta decisión? Era una decisión que se hizo esperar realmente, porque hubo otro proceso disciplinario tiempo atrás, pero hubo quejas de parte del congresista hoy expulsado, y ahora ya con un tribunal de ética, digamos un tribunal disciplinario del partido Acción Popular ya que ha sido acreditado correctamente, entonces esta decisión ya es una decisión que tiene validez. Ahora el señor Espinosa tiene que esperar el fallo de la segunda instancia del Tribunal de Disciplina del partido Acción Popular, porque hay una segunda instancia y allí ya tendremos una decisión final, Marisol. Otra decisión que se tomó en el Congreso...